Este domingo arrancó con el debut de Sergio Ramos en el Paris Saint Germain. Los parisinos visitaban al Saint-Étienne y después de 4 meses de su llegada, por fin Ramos pudo debutar oficialmente en Francia. El encuentro empezaría complicado para el PSG con el gol del Saint-Étienne al minuto 23. Messi tendría gran protagonismo para la reacción del PSG, dando 3 asistencias para los dos goles de Marquinhos y uno de Ángel Di María. De esta manera el Paris Saint-Germain remontaba al Saint-Étienne y suma una victoria más en Francia, donde se pasea por todos los estadios y sigue líder en solitario. La mala noticia para el PSG es la lesión de Neymar Junior. Al minuto 83 esta desafortunada acción del brasileño que le dejaba el tobillo así. El 10 parisino nos hizo recordar cuando se lesionó de gravedad con estas imágenes. El jugador salió en camilla y su lesión opacó la victoria del PSG. Con cara de preocupación terminó toda la plantilla del PSG por la situación de su estrella. Neymar se ha lesionado nuevamente y esperamos no sea de gravedad. Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial.